He ahí la digna estirpe que se le presta. Pero quizás su honorable misión nos compensará. Sigamos al personaje, ¿qué dice, qué hace? ¿Qué sublime misión recibimos de él? ¿Qué dogma va a prescribirnos? ¿En qué actos va a estallar al fin su grandeza? Veo primero una infancia ignorada, algunos servicios, muy libertinos sin duda, prestados por este granuja a los sacerdotes del Templo de Jerusalén, luego una desaparición de quince años durante la que el tunante va a envenenarse con todos los ensueños de la escuela egipcia, que luego trae a Judea. Apenas reaparece, su demencia comienza por hacerle decir que es hijo de Dios, igual a su padre, asocia a esta alianza un tercer fantasma, el Espíritu Santo, y estas tres personas, asegura, no deben ser sino una. Mientras más asombra a la razón este ridículo misterio, más asegura el bellaco que es meritorio adoptarlo, y peligroso aniquilarlo. Es para salvarnos, afirma el imbécil, que se ha encarnado, aunque es Dios, en el seno de un hijo de los hombres, y los milagros asombrosos que obrará pronto convencerán al universo. En efecto, durante una cena de borrachos, según se dice, el perfido convierte el agua en vino, en un desierto alimenta a algunos perversos con provisiones escondidas previamente por sus secuaces, uno de sus compañeros se hace el muerto y nuestro impostor lo resucita, sube a una montaña y allí, frente a dos o tres amigos, hace un truco que avergonzaría al peor prestidigitador de nuestros días. Maldiciendo con entusiasmo a todos los que no crean en él, el sinvergüenza promete los cielos a cuanto estúpido lo escuche. No escribe nada, dada su ignorancia, habla poco, dada su imbecilidad, hace aún menos, dada su debilidad. Cansando al fin a los magistrados con sus discursos sediciosos, aunque escasos, el charlatán se hace crucificar después de haber asegurado a los miserables que lo siguen que, cada vez que lo invoquen, descenderá hacia ellos para hacerse comer. Lo llevan al suplicio y se deja hacer, su capa, el dios sublime, no le presta el menor auxilio y he ahí al brigón tratado como el último facideroso, de los que estaba tan orgulloso de ser el jefe. Sus satélites se reúnen, que estamos perdidos, dicen, si no nos salvamos por algún prodigio. Emborachemos a la guardia que rodea a Jesús, robemos su cuerpo, pregonemos que ha resucitado el recurso es seguro, si conseguimos hacer creer esta trapacería nuestra nueva religión se establece, se propaga, seduce al mundo entero, trabajemos. Intentan el golpe y resulta. Cruales, la audacia ha reemplazado al mérito. El cuerpo es sustraído, los tontos, las mujeres y los niños gritan, tanto como pueden, milagro. Sin embargo, en esa ciudad donde tantas maravillas acaban de operarse, en esa ciudad teñida por la sangre de Dios, nadie quiere creer en el ninguna conversión se realiza. Hay más el hecho es tan poco digno de ser transmitido que ningún historiador habla de él. Sólo los discípulos del impostor piensan sacar partido del fraude, pero no en el momento. Esta consideración es esencial. Dejan correr varios años antes de hacer uso de su insigne bellatería, finalmente construyen sobre ella el inestable edificio de su repugnante doctrina. Todo cambio gusta a los hombres. Cansados del despotismo de los emperadores, una revolución era necesaria. Se escucha a los estafadores y su progreso es rápido. Esta es la historia de todos los errores. Pronto los altares de Venus y Marte son reemplazados por los de Jesús y María, se publica La vida del impostor, esa chata novela encuentra sus crédulos, se le hace decir mil cosas en las que nunca pensó, algunas de sus frases absurdas pronto se tornan en la base de su moral y, como esta novedad se predicaba a los pobres, la caridad llega a ser la primera virtud. Se instituye en ritos extraños con el nombre de sacramentos, de los cuales el más indigno y abominable es el que hace que un cura, pese a estar cubierto de crímenes, tenga el placer de meter a Dios en un pedazo de pan mediante algunas palabras mágicas. No abriguemos la menor duda este culto indigno hubiera sido destruido sin remedio, desde, su nacimiento mismo, si hubiésemos empleado contra él las armas del desprecio que merecía. Pero en cambio se lo persiguió, y creció era inevitable. Probemos a uno y cubrirlo de ridículo y caerá. El hábil Voltaire no empleaba jamás otras armas, y es de todos los escritores el que se puede jactar de haber hecho más proséditos. En pocas palabras, Eugenia, tal es la historia de Dios y de la religión, vea usted la fe que merecen esas fábulas y tome su determinación. Eugenia mi opción no es difícil. Desprecio esas ilusiones repugnantes, y Dios mismo, al que aún me apegaba por debilidad e ignorancia, no es ya para mí sino objeto de oro. Madame de Saint-Alge jurame que no pensarás más en él, que no lo invocarás en ningún instante de tu vida. Eugenia, precipitándose sobre el pecho de Madame de Saint-Alge, ah. Lo juro en tus brazos. ¿Acaso no me es fácil ver que lo que exiges es para mi bien, y que no quieres que semejantes reminiscencias puedan perturbar mi tranquilidad? Madame de Saint-Alge, ¿podría tener otro motivo? Eugenia Perú, Dormalte, creo que es el análisis de las virtudes el que nos llevó al examen de las religiones. Volvamos a ello. ¿No existirán en esta religión, aunque ridícula, algunas virtudes cuyo culto pueda contribuir a nuestra dicha? Dormalte examinémoslo. ¿Será la castidad esa virtud que sus ojos destruyen, aunque en conjunto sea su imagen? ¿Reverencia a usted la obligación de combatir todos los impulsos de la naturaleza? ¿Los sacrificará usted a todos al vano y ridículo honor de no tener jamás una debilidad? Sea justa y responda, bella amiga, cree usted encontrar en esa absurda y peligrosa pureza del alma todos los placeres del vicio que se le opone. Eugenia no, le doy mi palabra que no siento la menor inclinación a ser casta y si, por el contrario, la más grande disposición al vicio, pero, Dormalte, la caridad, la beneficencia, ¿no podrían hacer la dicha de algunas almas sensibles? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.